hola qué tal cómo están amigos de relatos de la noche la siguiente historia lo que vamos a escuchar a continuación desde que leí me hizo sentir algo extraño y no habían pasado unos cuantos renglones cuando supe que teníamos que compartirla con ustedes en el canal le agradezco mucho a alexa se la persona que la compartió con nosotros y espero de verdad que sea de su agrado que les guste como nos gustó a nosotros al leerla pasamos pues la experiencia del día de hoy y recuerden que están escuchando relatos de la noche alguna vez han manejado por una carretera solitaria de noche sintiendo que algo los observa desde la oscuridad alguna vez han tenido miedo de verdad de ese que te congela los huesos te tensa el cuello y te provoca un malestar por semanas va mi historia amigos de esta comunidad primero que nada permítanme felicitarlos por el ambiente que crean porque hacen que uno se siente en confianza de contar estas experiencias que no te creerían en ningún otro contexto a nosotros a mi hermana y a mi papá los que lo vivimos nos ridiculizaron cuando nos atrevimos a contarlo se burlaron de nosotros le dijeron a mi papá que seguramente andaba borracho se burlaron a tal grado que esto lo que para nosotros es la prueba de que existe lo paranormal pasó a ser algo de lo que nunca hablamos una experiencia que hemos dejado de contar y que ahora ya varios años después comparto con ustedes por primera vez nosotros vivimos en un pequeño pueblo a poco más de una hora de la ciudad capital los conecta una carretera que no está en las mejores condiciones es la mayor parte del trayecto de sólo dos carriles y por las noches es muy muy peligrosa pues tiene bastantes curvas y en casi su totalidad carece de la más mínima iluminación tenemos que recorrer esta carretera continuamente dos o tres veces al mes ya que mi abuela vive en la capital en un barrio viejo en el que ha habitado toda su vida no se lleva muy bien con mi mamá así que casi siempre vamos solo mi papá y mi hermana o yo aunque a veces intentamos ir los tres juntos por lo regular intentamos volver temprano para que no nos sorprenda la noche en el camino pero una fatídica ocasión cuando celebramos un cumpleaños con ella salimos de la casa de mi abuela pasadas las siete de la noche sin la menor idea de la horrible experiencia que estábamos por vivir como casi siempre en cuanto tomamos carretera saliendo de la ciudad me quedé dormida casi siempre me pierdo por completo el viaje hasta que llegamos a casa y me despierta el carro al detenerse en esa ocasión cuando se detuvo abrí los ojos esperando ver las luces de mi patio alrededor pero no lo único que vi fue la cara asustada de mi hermana en el asiento de adelante qué pasó le pregunté al incorporarme noté que mi padre había salido del coche y yo no podía ver nada alrededor nos habíamos detenido al lado de la carretera en medio de la nada en completa oscuridad qué pasó Karen le volví a preguntar y mi hermana tardó un momento en volver en sí de su impresión y responderme se nos atravesó un señor no sé si lo atropellamos como que no sabes yo no sentí nada estás loca le dije mientras salía también del carro para ver en qué locura de mi hermana había caído esta vez mi papá vi la silueta de mi papá a unos metros detrás del carro apenas iluminado por las luces intermitentes caminé lentamente hacia él cuando estas luces intermitentes se apagaban la oscuridad era absoluta no podía ver nada mi papá me daba la espalda y no podía ver qué estaba haciendo solo estaba agachado como revisando algo en el piso en el siguiente segundo que lo iluminó la luz intermitente vi cómo se levantó creí que medía más de dos metros y era bastante más alargado y delgado evidentemente lo que estaba viendo no era mi papá alexa córrele gritó mi hermana desde el carro y yo sabía que algo raro pasaba corrí y vi como desde el lado contrario al frente del carro también se acercaba corriendo mi papá prácticamente nos lanzamos dentro del auto casi al mismo tiempo y pusimos los seguros mi papá prendió el carro y nos dijo que había algo ahí afuera él señalaba hacia el frente pero yo no podía dejar de ver hacia atrás la silueta alargada se iluminaba con cada luz intermitente y no sé si era yo o mi imaginación pero cada vez la veía más cerca dale pa vámonos le gritó mi hermana y mi papá seguía viéndose al frente concentrado estaba pálido y totalmente empapados en sudor miré yo también hacia adelante hasta donde alcanzaban a iluminar los faros opacos de nuestro coche justo en el límite de esa luz una figura cruzó de pronto la carretera saliendo de la oscuridad una figura oscura delgada caminando como una persona cuando intenta caminar con la espalda lo más recta posible y sin mover los brazos algo totalmente bizarro soltamos un grito nosotros dos y nuestros gritos el de mi padre y el mío escondieron por un momento el grito de mi hermana ella estaba gritando aquí está aquí está y señalaba un matorral al lado de su puerta a menos de un metro de distancia cuando volteé pude ver sólo la cara de lo que parecía ser un anciano como saliendo del matorral sonriendo con una boca sin dientes al parecer carcajeándose mientras veía a mi hermana muerta de miedo las llantas del carro levantaron una nube de polvo cuando mi papá aceleró a fondo en ese momento tomaba las curvas casi a toda velocidad yo cerraba los ojos esperando no ver nada nada de lo que estaba ahí afuera nada que nos asustara al sorprendernos apareciendo al dar la vuelta en la siguiente curva y en una de ellas ahí estaba al salir de una curva una figura parada en la carretera en medio de ambos carriles con las rodillas dobladas y las manos arriba como si fueran espantapájaros pero con su horrible cara de anciano observándonos mientras parecía reírse de nuestro miedo por muy poco mi papá no lo atropelló pero cuando pasamos junto a él sentí como si en un suspiro me hubiera robado algo como si me hubiera quitado algo de vida ya no paramos hasta la gasolinera que estalla casi llegando a mi pueblo y en la que casi siempre hay una patrulla de caminos nos bajamos corriendo para hablarle al policía que salió de la tienda con un café y nos escuchó con atención de la forma más seria posible sin burlarse en un solo momento de lo que le contábamos algo reportó por radio no sé bien a qué se refería porque usó códigos pero entendí en las respuestas burlas de los otros policías para nosotros y para él porque incluso se tomaron la molestia de responderle con risas y groserías al radio no se preocupen voy a echarle un ojo dijo el policía pero lo convencimos de que no lo hiciera si tenía que ir solo de que lo que fuera que acabábamos de ver no era algo con lo que él pudiera lidiar recuerdo su figura al lado de la carretera observando hacia la oscuridad que nosotros acabábamos de atravesar mientras nosotros nos alejábamos de él adentrándonos por fin al pueblo mi papá nunca quiso explicarnos bien bien qué fue lo que él vio cuando se alejó del carro pero fue una experiencia que le costó problemas de salud de los que aún no se recupera nosotros después de las primeras respuestas decidimos no volver a contar lo que nos ocurrió esa noche hasta hace poco nos atrevimos a transitar por esa carretera de noche de nuevo y no hemos vuelto a ver nada hace meses en las noticias nos enteramos de unos chicos que solían asaltar camiones de pasajeros en esa zona esperando en la oscuridad los habían masacrado a golpes dejando sus cuerpos irreconocibles destrozados mi mamá que no guarda mucha prudencia y habla de forma directa dijo que probablemente ellos eran los que nos habían asustado aquella vez que se habían encontrado por fin con su lección pero yo tengo una teoría muy diferente al respecto y me da mucho miedo pensar que los cuerpos que encontraron pudieron haber sido los de nosotros terminó de escribirles mi historia con el miedo en la espalda recorriendo de nuevo mi cuerpo mi papá y mi hermana fueron a visitar a mi abuela y apenas mandaron mensaje avisando que salen hacia acá ya está a punto de oscurecer y 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